de la mejor manera. Y también media, pero repito, hasta el momento sin lluvias significativas y tal parece que este mismo patrón atmosférico se repite para las próximas 24 y 48 horas. Prácticamente no hay cambios, si acaso en la región del sureste el desarrollo de algunas precipitaciones, esto no está ligado a ningún sistema en específico, básicamente aunado a las condiciones locales. Y si hablamos de condiciones locales, vámonos al detallado de hoy lunes aquí en Puebla. Hemos arrancado con 6 grados, cielo completamente soleado, el día de hoy vamos a descartar por completo el panorama de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 25 de nueva cuenta, protagonizando el cielo soleado, por ende sin lluvia, pocas nubes para cerrar y 16 frescos grados. Ahora, echemos un vistazo a los detalles de estos próximos tres días para que vaya organizando parte importante de su semana. Mañana martes 6 con 23, en la mitad de semana 7 con 24 y 9 con 24 este próximo jueves, donde el común denominador es el cielo completamente soleado, por ende no hay panorama de lluvia. Esta mañana en Tlaxcala con 6 grados, cielo completamente soleado, soleado durante la tarde con una máxima de 24, sigue la ausencia de nubes al concluir con 12 grados. En la Ciudad de México 8 grados esta mañana, parcialmente soleado, una máxima de 24, sigue la escasa nubosidad para martes y miércoles, donde amanece frío con temperaturas de un solo dígito entre 7 y 9 grados y máximas que estarán rozando los 23 grados Celsius, un ambiente bastante agradable. 6 con 20 en Pachuca, cielo soleado, nubosidad variable en Jalapa 11 con 21, 15 grados esta mañana en Cuernavaca, la máxima se acerca a los 29, dejando un tiempo cálido. 23 con 32 en Acapulco y Oaxaca 10 con 25, de nueva cuenta la ausencia de nubes siendo la tendencia durante este inicio de semana. 12 días son los que faltan para Navidad y bueno, le platico que estamos en la fase lunar cuarto creciente, cambiamos a luna llena. Este próximo sábado, 18 de diciembre a las 22 horas con 35 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, yo regreso un poquito más adelante.